¡Suscríbete al canal! A través de su cuenta de Reddit, Groening presentó las primeras imágenes de «Disenchantment», donde se puede ver su estilo característico para esta nueva serie que parece una combinación entre Futurama y Los Simpsons. «Disenchantment» fue aprobada por Netflix en julio del año pasado y ya tiene dos temporadas confirmadas, cada una de 10 episodios. La serie toma lugar en un reino medieval llamado Dreamland y sigue a Bean, Elfo y Lucy, el demonio personal de Bean, mientras que salen en aventuras. El elenco principal está conformado por Abby Jacobson, Bean, Eric Andre, Lucy, y Nat Faxon, Elfo. El Shox también contará con las voces de Ian DiMaio, James Batten, Tress McNeil, Billy West, Maurice Lamarche, David Herman, Matt Berry, Rich, Sfulcher, Noel Fielding y Lucy Montgomery. Desenchantment relata las desventuras de la princesa Bean quien vive desencantada del mundo de fantasía y por eso se emborracha pues además tiene que soportar la vida al lado de su compañero, un duende llamado Elf y un demonio de nombre Lucy.an.